El acuartelamiento de González Tablas ha acogido este miércoles los actos conmemorativos de la patrona del arma de infantería, la Inmaculada Concepción. Legionarios y regulares han participado en esta parada militar de uno de los actos castrenses más especiales de los que tienen lugar en nuestra ciudad, coincidentes con el homenaje a la patrona. El coronel jefe del grupo regulares número 54, José María Moro San Juan, se ha dirigido a los presentes en una locución especial para infantería. Moro San Juan ha iniciado su discurso con unos versos que reflejan la historia de la infantería, representada por legionarios y regulares, los del Chapir y los del Tabuch, todos unidos por una fraternal vinculación. Por los caminos de España, entre montañas agrestes, padre e hijo caminaban. Padre, ¿qué es la infantería? El pequeño preguntó. Bajo su mirada atenta, el padre, padre le respondió. Es un beso a tu bandera, otro a la tierra que pisas. Es el valor hecho hombre, eso es la infantería. Es un llanto contenido cuando se toca oración. Por los héroes de la patria que murieron con honor. Come de mi pan, amigo, bebe de mi agua, valiente, que un infante por España luchará hasta la muerte. Con lágrimas en los ojos, el pequeño respondió. Padre, de mayor yo quiero ser infante guerrillero. Y el niño se hizo hombre. Y a paso ligero canta, ahora puedo demostrar lo que yo te quiero, España. Excelentísimo señor comandante general de Ceuta, interino, mi general. Excelentísimo señor presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, oficiales, suboficiales, personal de tropa, queridos amigos y familiares, legionarios y regulares. Sean todos bienvenidos a este acto con motivo de la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción de María, patrona del arma de infantería, del servicio de Estado Mayor y de los cuerpos jurídico eclesiástico de veterinaria, de farmacia y de oficinas militares. Todos los legionarios y regulares que formamos en este único y sin igual marco, como es el acuartelamiento de González Tablas, les deseamos que disfruten de una parada militar tan singular como es esta, en la que se encuentra formada una unidad mixta muy peculiar, que tengo el inmenso honor de mandar y que está compuesta por una mezcolanza de bravos infantes de dos de las unidades más emblemáticas de nuestras Fuerzas Armadas, descendientes de la infantería más gloriosa y valiente que nunca jamás haya existido, de la de los tercios viejos, que durante más de 150 años dominaron el mundo con su osadía, contribuyeron significativamente a vertebrar un imperio donde no se ponía el sol con su arrogancia y mantuvieron a raya a sus enemigos, fuese cual fuese su número o bravura con sus agallas. He iniciado la locución con unos versos que aprendí de joven cadete en la Academia General Militar. No son míos, pero creo que bien reflejan lo que es la infantería, esa infantería que no puede estar mejor representada en esta plaza de armas, entre legionarios y regulares. Regulares y legionarios siempre ha existido una fraternal vinculación. Las fuerzas regulares fueron para el tercio de extranjeros en su inicio una escuela de mando. Muchos de sus jefes pasaron previamente por aquellas, como su fundador, el teniente Cornel Millán Astray, que fue jefe del segundo tabor del grupo de fuerzas regulares indígenas del Arache número 4. Él sabía lo que se traía entre manos y necesitaba de los mejores. Este caudal hoy en día sigue fluyendo en ambos sentidos. De hecho, muchos de los que formamos en este patio de armas hemos llevado, llevamos con orgullo los dos emblemas y nos sentimos parte de su historia y de su leyenda. Tal fraternal andadura se ha producido en muchos momentos de nuestra historia en común. Cuantiosos hechos de armas vienen reflejados perfectamente en nuestros diarios de operaciones. Como muestra, me gustaría resaltar tan solo un par de ellos, entre los iniciales y más decisivos. El primero arranca una madrugada del 22 de julio de 1921, desde el campamento de Rocba el Gozal, al sur de Tetuán. Hay que acudir urgentemente en socorro de Melilla. La situación es desesperada tras los sucesos de anual. Los legionarios de aquel recién creado tercio de extranjeros y los regulares de Ceuta cumplen la orden. Recorren la distancia necesaria para embarcar en el puerto de nuestra ciudad y llegar a Melilla el día 24. Combaten duramente, defienden posiciones, establecen blocaos y protegen convoyes. En breve se demuestra lo acertado de emplear el binomio regulares y legionarios, siempre en punta de vanguardia. Por fin, el 10 de octubre se ocupa el monte Gorugú. Melilla está a salvo. Los de la media luna han quedado diezmados, siendo baja casi el 80% de su fuerza, perdiendo su capacidad de combate, por lo que deben regresar a Ceuta, mientras ya consagrado como fuerza de choque el tercio, que ha reemplazado sus bajas con nuevos efectivos, seguirá combatiendo en las siguientes operaciones. Ahora son los regulares del grupo de Melilla repuestos en efectivos quienes acompañarán a los legionarios, continuando las gestas de la ya legendaria unión entre los del Chapiri y los del Tarbus. El segundo hecho tiene lugar durante el repliegue de Sahue, en 1924. Se va a combatir prácticamente todos los días, sin descanso, durante todo el año, siendo este uno de los más sangrientos en los historiales de la legión y de los grupos históricos. Las operaciones fueron costosísimas en esfuerzo y bajas. No ayudaron las duras condiciones climáticas de aquel otoño donde las continuas lluvias enlodazaban el terreno y los caminos, dificultando los movimientos y aumentando las penalidades. En el repliegue, legionarios irregulares, esta vez en la extrema retaguardia, protegerán juntos los movimientos de las columnas hacia la llamada Línea Estella. Numerosas serán las actuaciones épicas que se sucederán, pero de todas ellas quiero resaltar la heroica y sacrificada del capitán Arredondo Acuña. Cómo no, había estado destinado en los regulares, siendo requerido más tarde por Millán Astray para formar parte de su recién creado tercio de extranjeros, como modelo de oficial por su ejemplar hoja de servicios en la que ya aparecía una laureada de San Fernando. La segunda le fue concedida por su heroico comportamiento, ofreciendo su vida a la patria, en el repliegue de la columna desde Seruta a Zoco el Arbá, mandando la primera bandera del tercio. Herido el capitán, comprendiendo la crítica situación de las fuerzas en retirada, siguió alentando a sus hombres con noble ejemplo de espíritu y valor, conteniendo al enemigo hasta ver a salvo a todos sus compañeros, lo que le hizo recibir una segunda herida que le causó la muerte con el resto de sus legionarios. Con esta segunda Cruz Laura de San Fernando, Arredondo se convirtió así en uno de los cinco vilabreados de nuestro ejército, de los cuales cuatro de ellos han servido en las fuerzas de regulares y uno en el tercio. Podría seguir poniendo más ejemplos, pero estaría horas y horas resumiendoles hechos heroicos. No me extenderé más, solo añadir que, como fuerzas de choque de nuestra gloriosa infantería, legionarios y regulares, regulares y legionarios han combatido casi siempre juntos, pidiendo siempre, siempre combatir en extrema vanguardia, como verdaderos hermanos de sangre, sangre que se ha mezclado vertida generosamente en numerosas ocasiones y en otros tantos campos de batalla. En todas las situaciones difíciles en las que España les ha necesitado, han acudido al fuego juntos, aunque no tuviesen orden para ello, en amistad y compañerismo. No abandonando jamás a un hombre en el campo, aunque perecieran todos, haciendo gala de los espíritus de marcha, sufrimiento y dureza, mientras recorrían unidos el camino de los caballeros que nos legó magistralmente Millán Astray, rindiendo culto al honor, al valor, a la cortesía, a la patria y al rey. Con ciega y feroz acometividad han cumplido su deber, obedeciendo hasta morir, pues ese es el mayor honor que nos puede acontecer en el combate, lo que ha convertido a nuestras banderas en las más gloriosas, porque están teñidas con la sangre de sus legionarios y de sus regulares, demostrando siempre qué pueblo es el más valiente. Soldados, escuchadme, todos debemos seguir así, si no, es preferible buscar sitio en otro lugar. Conetín, toca firmes. Legionarios, regulares, tal día como hoy, en 1585, Francisco Arias de Bobadilla, a la sazón maestre de campo del tercio viejo de Zamora, rodeado por un adversario muy superior en número y en una posición muy desventajosa, cuando apenas le quedaban provisiones y el frío intenso arreciaba, le contestó al enemigo que vino altivo y engreído a pedirle su rendición. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. No lo olvidéis. Y ahora gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la inmaculada y la infantería española! ¡Viva! ¡Si no veras, mi general! El orden de línea. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lefarece para acabar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ella! ¡La ponte! ¡Ella! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ella ponte! ¡Ella ponte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!